En el marco de la conmemoración del levantamiento campesino de 1932, este día diferentes organizaciones sociales se pronunciaron en contra de algunas políticas del gobierno. ...de El Salvador, que viva el 21 de enero, 22 de enero de 1932, que viva el 22 de enero de 1980. En 1980 nos dio un ejemplo histórico de unidad donde las organizaciones sociales y populares de ese entonces se unieron en la coordinadora de organizaciones populares y dijeron basta ya, rompieron con el silencio y rompieron también con toda esa violencia militarista que tenía el gobierno. Bueno, ahora hemos salido a las calles a rechazar con la violencia y la dictadura del presidente Mayim. Continuando con la polémica por las declaraciones de Bukele por los acuerdos de paz, miembros del Comité Pro Memoria Histórica de El Salvador criticaron que al declarar el 16 de enero como día de las víctimas del conflicto armado, no abonan el objetivo de dignificar a las personas que sufrieron. Gracias por atender la convocatoria. Buenos días. Antes de iniciar con la lectura del comunicado, es importante recordar que este día, hace un poco menos de 100 años, se realizó la masacre de 1932. Una masacre mayoritariamente campesina, que fue el culmen de un proceso en donde a los pueblos originarios se les despojó de sus tierras, se les despojó de sus medios de vida y cuando ellos intentaron canalizar ese descontento, la reacción que tuvo el gobierno en turno fue generar una de las heridas más grandes en la memoria de nuestro país. Esa es la razón de la importancia de la memoria, esa es la razón de la importancia de la historia. En este momento como país poco hablamos de ese tema y es un tema relevante para nuestra identidad, para la forma como hemos ido perdiendo las raíces de nuestro territorio y como eso nos ha marcado como sociedad también. Hay que recordar el 32, el 32 sigue vivo, eso no podemos perderlo. Las organizaciones pidieron que se cumplan con las deudas que dejaron gobiernos anteriores, como el aumento al salario mínimo y una verdadera reforma al sistema de pensiones. ¿Qué es lo que pedimos? Más estudio y trabajo para la juventud, aumento al salario mínimo, pago, ya que de la nueva pensión mínima de 304 entrega de escrituras a comunidades de la línea férrea. No bloqueo a sindicatos independientes. Exigimos que este gobierno proceda a entregar las credenciales de los diferentes sindicatos que hoy actualmente existen más de 100 sindicatos que se les han negado las respectivas inscripciones. Las organizaciones sociales y sindicales finalizaron su marcha en la Plaza Cívica, donde llevaron a cabo actividades en el marco de la conmemoración del levantamiento campesino de 1932, el cual fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó con el etnocidio directo de casi la totalidad de la comunidad indígena de nuestro país. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!